¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un TOP 6 con las 6 mejores películas de Darío Argento bajo mi punto de vista. Darío Argento es un director, productor y guionista italiano de cine. Es conocido por sus trabajos del Gerard Giallo y su influencia en películas de terror y slasher. ¡Comenzamos! En el puesto número 6 tenemos la película Phenomena. Phenomena es una de las películas más explícitas de Argento, siendo recordada por la profusión de insectos mostrada en pantalla, especialmente de larvas cadavéricas y la crudeza de algunas imágenes. A consecuencia de ello, la película tuvo graves problemas de distribución, allí donde consiguió ser estrenada sufrió, por lo general, recortes drásticos de metraje. Phenomena fue un notable éxito en Europa, llegando al undécimo puesto en taquilla en Italia y compitiendo con films como Los Cazafantasmas o Gremlins. Concebida a modo de siniestro cuento de hadas, Phenomena destaca por su imaginativa trama, precursora del llamado thriller sobrenatural y su insana atmósfera onírica. Más recibida por la crítica en el momento de su estreno, es considerada hoy una obra de culto, siendo una de las películas favoritas entre los fans del italiano. El quinto puesto es para Inferno, es la continuación temática de Suspiria, es la segunda película de la trilogía cinematográfica conocida como Las Tres Madres. Formalmente Inferno toma una gran cantidad de elementos de Suspiria, como es un irreal y extremado uso del color y una cuidada escenografía, sin embargo, presenta notables diferencias estilísticas, siendo Inferno una obra más sombría y violenta. Fue incluida entre los 50 mejores films de terror de todos los tiempos por la revista especializada Total Film. Argento ha declarado en múltiples ocasiones que Inferno es su film favorito, del que se siente especialmente orgulloso. La película nos cuenta que la joven poetisa Rose Elliot adquiere un antiguo diario escrito en latín, en el descubre la existencia de las tres Madres del Mal y empieza a creer que en su apartamento habita una de ellas. Llena de temor, busca la ayuda de su hermano Mark. Tenebrae o Tenebre Tenebre representó el regreso de Argento a los cánones del diálogo, que intentó modernizar acercándolo al thriller policiaco tradicional. Recibida en su momento con frialdad por la crítica, la película cuenta hoy con un nutrido grupo de incondicionales y es comúnmente reconocida como uno de los mejores trabajos del italiano. Como es propio de Argento, el film destaca por su cuidada fotografía y ambientación y por un tratamiento casi coreógrafo de la violencia. Nos cuenta como el famoso escritor norteamericano Peter Neal viaja a Roma a promocionar su última novela Tenebrae, un polémico diálogo protagonizado por un atormentado psicópata empeñado en limpiar la sociedad de lo que considera degenerados. Su llegada coincide con el violento asesinato de una bella ratera de poca monta, alguien se ha empeñado en trasladar a la realidad los crímenes de la novela. El puesto 3 es para ópera, la película fue realizada en Estados Unidos bajo el nombre de terror en la ópera y fue una de las películas menos comerciales de Argento. Tan solo en Italia tuvo una taquilla de 1.363.912 entradas vendidas. La película fue realizada como venganza de Argento porque no le habían dejado dirigir la ópera Verdi Rigoletto. Después de su estreno, el director se arrepintió y dijo maldito sea el día en que decidí dirigir esta película. No solo fue un fracaso comercial sino que además tuvieron que enfrentar agresiones de unos cuervos a Cristina Marsiliats, la muerte del padre de Argento y la muerte por sida del actor Ian Charleston poco después del estreno de la película. Cuenta la historia de Betty, una joven cantante de ópera a la que le ofrecen la oportunidad de debutar como protagonista en el Macbeth de Verdi al sufrir un accidente en la carta anteprincipal. La obra tiene fama de maldita y, de hecho, empiezan a producirse en torno a Betty una serie de extrañas muertes que vendrían a confirmar tal superstición. Suspiria En el número dos y en muy merecido puesto está Suspiria, su particular estilo visual, cercano al expresionismo y caracterizado por un extremado uso del color y una cuidadísima escenografía de inspiración modernista y su original combinación de clichés propios del cuento de hadas con otros procedentes del guial o incluso del gore, lo han consagrado como una obra de culto. Está considerada como uno de los 25 mejores films de terror de todos los tiempos por la Chicago Film Critics y ha sido corrientemente definida como la película de terror más bella jamás realizada. Suspiria es la primera película de la trilogía cinematográfica conocida como Las tres madres, completada por Inferno de 1980 y La terza madre de 2007. Nos cuenta la historia de una joven que ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en que asesinan a una de las alumnas. La subdirectora del centro es la amable Madame Blanc, que brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje. Pero, poco a poco, una atmósfera malsana se va apoderando del lugar y la estancia de la joven se va convirtiendo en una verdadera pesadilla. En 2017 tendremos un remake de esta película. El primer puesto es para Rojo Oscuro. Rojo Oscuro o Profondo Rosso trata sobre Elga Gullman, una vidente alemana que advierte una presencia inquietante en la sala donde está participando en una conferencia sobre parapsicología. Se trata de uno de los espectadores que planea un delito sanguinario. Esa misma noche, una vez que el evidente ha vuelto a su casa, es asesinada brutalmente. Mark Daly, joven pianista inglés, asiste por azar a los hechos sin poder intervenir ni reconocer al criminal. Decidido a encontrar al culpable y con la ayuda de una periodista, Mark empieza a investigar. Posiblemente sea el más sangriento e icónico de los films de Argento. Visualmente es fantástico. En 1976 ganó el premio a Mejor Director en Sitges. Y hasta aquí el top de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Like, suscríbete. Adiós.